Me gusta, me gusta. Kurt Hubbard, Eduardo Sabugal, vamos a cerrar con tus opiniones. Sí, coincido, ¿no? Que no hay que amedrentarse, como dice Kurt. Tenemos todavía de nuestro lado la realidad, ¿no? Los números duros. Vamos a... Creo que fue un gran acierto de Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, poner en economía a Marcelo Ebrard. México es el quinto lugar entre las economías del G20 que tendrán mayor crecimiento en el 2024. O sea, estamos superando la expansión económica incluso de países como Brasil, como Canadá, como Francia, como Alemania. Entonces, también lo que decía el maestro Paco Cruz, la gente lo ve en su bolsillo. Entonces, a ese tipo de realidad, las narrativas quedan desmontadas. Desmontadas las narrativas golpistas, bastante ingenuas, como las que encabeza este señor, su vocero, Ferriz de Conn, pues quedan desmontadas por la propia realidad. Y creo que sí, hay que escucharlos para ver qué es lo que quieren mover, ¿no? Pero sin duda ya no tienen ningún tipo de poder. Yo no sé si Ferriz de Conn tenga claro lo que significa echarse de enemigos a 36 millones de personas. Porque querer anular la elecciones del 2 de junio es un despropósito por donde se le vea. Sería echarse encima prácticamente a un país, ¿no? Porque no es que haya ganado Claudia o López Obrador. Ganó el pueblo de México, aunque no les guste. Entonces, bueno, estos son patadas de ahogado de estas derecha rancia, ¿no? Decrépita, que sin embargo siguen moviendo sus hilos para tratar de articular algún tipo de golpe, pero ya no hayan cómo, ¿no? Y respecto a la política exterior, bueno, creo que la mejor política exterior, como dice López Obrador, es la interior. Entonces, mientras mantengamos buenas relaciones multipolares, ¿no? Con China, por ejemplo, vamos a ponerle un estate quieto a lo que venga de Estados Unidos de Norteamérica. El equilibrio lo ha mantenido muy bien, la 4T, con todos los gobiernos del mundo, en un equilibrio bastante difícil de conseguir. Y estamos fuertes económicamente. Hay unas finanzas sanas y que nos permiten poner nuestras condiciones. No solo estar a expensas de qué es lo que quiera o no quiera el próximo presidente de Estados Unidos de Norteamérica, sino más bien partir de lo que queremos nosotros. Y creo que la 4T, el segundo piso de la 4T, va bien, por lo menos en la mesa, ¿no? En el gabinete que ha diseñado la doctora Claudia. Y si seguimos profundizando la 4T, seremos una economía lo suficientemente sólida como para no aceptar chantajes ni del FMI ni de Estados Unidos de Norteamérica. Así es, Eduardo Sabugal Torres, querido Paco Cruz, querido Kurt Harvard, gracias por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura, a la que les pido, a la que le pido que lo sigan apoyando en redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Paco. Gracias, Kurt. Gracias, Eduardo Sabugal.